¿Qué es la Comunidad de Córdoba? En la provincia de Córdoba, desde finales de los años 90, asistimos a un proceso de reemergencia indígena, o sea, de conformación de comunidades indígenas que pertenecen o se autoascriben a los tres pueblos que se reconocen para nuestra provincia, que son el pueblo Comechingón, el pueblo Sanavirón y el pueblo Ranquel. Los procesos de comunalización o de conformación de comunidades los reconocemos tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. La comunalización en Córdoba también la podemos interpelar desde los contextos escolares. Sabemos que en los distintos grados, y particularmente en cuarto grado, se estudian los pueblos indígenas de nuestra provincia. En ese caso, la idea es proponer que no solo se trabajen en pasado, o sea, que sean preterizados, sino poder pensar que los niños puedan observar, comprender y compartir la vida cotidiana de los habitantes cordobeses que se autoascriben como indígenas. La propuesta que hacemos es conocer el proceso de comunalización, o sea, de conformación de comunidades, de tres comunidades concretamente de nuestra provincia, cómo viven, cómo sienten, cómo cocinan, cómo comparten sus acciones cotidianas, ya sea en la escuela, en el trabajo o en los territorios donde ellos se desenvuelven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El puchero tarda de nacerse una horita o una hora y media. Me enseñó a hacer el puchero mi mamá. ¡Suscríbete al canal! La comunidad está situada en Córdoba, en Dolores San Esteban. Estamos adentro del predio de la comunidad en este momento. Mamá, cuando yo iba a la escuela, ella siempre me decía, me contaba historias, como a todos los chicos siempre le cuentan historias. Yo decía que había habido una india muy joven, una doncella, una chica muy joven que se había tenido que poner al frente de su gente para poder defenderse cuando tenemos las invasiones, los pueblos originarios. Y después encontré la leyenda de Arabella también, hoy por hoy en los libros se encuentra la leyenda de Arabella. Y bueno, en homenaje a mamá y a Arabella, que tanto habrá luchado para que nosotros hoy estemos acá y podamos hacer un presente y mirar hacia un futuro, lleva el nombre Arabella. Bueno, ahora empujo los palos, cosa que no se prende fuego, le vamos a echar un poquito más de leña para que iba más rápido el agua. Y ahora se le echa la carne, la carne se le echa primero para que se haga haciendo junto a las verduras, porque la carne tarda a hacerse más. La comunidad de Arabella está compuesta por lazos de familia. En realidad son mis hijos, mis nietos, mis nueras, yernos y adentro del predio vivimos solo nosotros. Sí, acá estamos en mi casa, mi familia se compone por mis hijas, tengo tres hijas mujeres y un varón, o sea, y yo. Somos cinco la familia. Y estoy, voy a ser abuela, así que ya vamos a ser seis en la familia. Yo soy uno de los más grandes, tengo el cargo de juraca menor, bueno, que se encarga de acomodar un poco los chicos acá, más chicos, ¿no es cierto?, que todo marche, como quien diría. A la mañana los levantamos, desayunamos, salimos a hacer algo acá con los animales, a darle de comer a los animales primero, que es lo primero que se hace, y bueno, después se sale a trabajar. Hago el venilería, y después, bueno, a la tarde sí ya hago cosas acá, como, no sé, cuidar los animales, estoy haciendo mi casa también, agrandando un poquito la casa, así que estoy trabajando acá también. Creo que entro en el cuarto año ya que soy concejal de acá del pueblo, y es un trabajo que me gusta porque me gusta por ahí ver que se hagan cosas en el pueblo, o aporta que se pueda hacer. Bueno, vamos a cortar un poquito más de ramitas para ponerle allá al fuego de la fragua. También hacemos herrería con mi papá, él es más el herrero, yo soy el ayudante. Hacemos herraduras para acá, para los caballos de acá, o para encargues también así de amigos. Estiramos la misma herramienta, los picos, las palas, las barretas, todas esas cosas. La fragua es como un ventilador. Lo empezás a girar, digamos, esto le manda fuego allá, y eso es lo que empieza a soplar el fuego, digamos, le da más fuerza, digamos. Le metemos un fierro, digamos, de la medida de lo que va a ser la herradura. Y una vez que se calienta un rato acá, una vez que le sacas el fierro, lo traes acá. Esto lo echatas. Una vez echatado así, lo tienes que volver a calentar. Bueno, y acá después, esta ya está formada casi, en esta parte son las que se terminan de redondear. Después, una vez que queda formada, con la punta chica, se vuelve, acomoda los huequitos, digamos, para que pase bien el clavo de la herradura. Las chicas están pelando las verduras, porque hoy, que ya habrán visto, echaron los ozobucos allá a la olla, con papas, batatas, zapallo, choclo. Esta es una de las comidas que se más lindas, que se hacen. A veces, sabe ser un todo picadito, viste, que hace esas sopas chicas, que decimos nosotros sopas chicas. Pero hoy va a ser un puchero bastante lindo. Tenemos acá el predio de la chacra, que es donde se realizan más cosas, porque están los animales y a veces tenemos sembrado para autoconsumo, porque no estamos haciendo en estos momentos siembra para la venta, pero sí para el autoconsumo. Nosotros acá en el predio también tenemos algunas ovejas, cabras, caballos. Nuestros hijos también están muy metidos en eso de andar a caballo, de los desfiles. Ellos hay un desfile y siempre, cada uno quiere un caballo propio para ir. Bueno, acá tenemos algunas de las gallinas, que las mantenemos sueltas para que picoten el verde, algunas piedritas. De ahí, cuando están encerradas en el gallinero, les damos alimento o maíz. Y acá tenemos el corral de las ovejas, las cabras. Ahora están sueltas, pero acá encerramos lo que es ovejas y cabras. Y por este otro lado tenemos los chiqueros, los chanchos, que los chanchos sí están adentro. Tenemos el predio de la cruz, el cual es todo con un monte autóctono, donde están las hierbas medicinas. Ahí se puede encontrar todo lo que nuestros ancestros usaban para mantener su salón. Bueno, acá estamos yendo al pedazo de territorio donde vivo yo. Y bueno, les vamos a mostrar un poquito lo que hay. Ves, por ejemplo, esto es palo amarillo, que siempre lo usan para distintas cosas. Chañar hay mucho acá. Las hierbas medicinales siempre las usamos. Es como una costumbre de la casa que viene de nuestros padres. Nosotros tenemos como ser la cola de caballo que nosotros la usamos para los riñones. De ahí, con la cáscara del chañar, hacemos la medicina para cuando se atacan del pecho los niños. El tala, cuando hay bebé, le ponemos una hojita de tala en la leche y eso los ayuda a regularizar su panza, para que vayan bien de cuerpo, no se sequen de vientre. Allá tenemos el cerro Oritorco, que es el cerro más alto que hay por la zona, y después el cerro Las Gemelas. Eso pertenece a Capilla del Monte, la ciudad vecina de acá de Dolores. Bueno, acá termina nuestro territorio, la parte esta de 8 hectáreas. Está la vía, la calle y el río del otro lado, y ahí termina allá. Este lugar es como la casa de todos. Llega alguien, hay comida, comemos todos. Si no hay, tomamos mate, pero todos juntos. Es decir, eso es lo que más me gusta y lo que más trato de inculcar, para que ellos le inculquen a sus hijitos para el día futuro. Nosotros compartimos muchos momentos juntos. Pasa algo y tenés que estar, si nace un niño nuevo, como quien dice, y tenés que estar ahí, o hay algún enfermo. Y es muy difícil avanzar individualmente, si no es colectivamente con todos. Y bueno, las nueras, como Barbie, se han tenido que adaptar al sistema de acá adentro. Por ahí uno viene con otra cultura, con otras formas de crianza. Y dices, bueno, pero ¿por qué tenemos que ser todos juntos? Y porque así es. Yo soy de Valle Hermoso y conocí a hijo de Marta, que es Fabián. Y bueno, al conocerlo a él, fui conociendo a toda su familia. Y bueno, y de a poco fuimos, nos fuimos uniendo, fui conociendo, me mostró fotos, historias. Y bueno, y de ahí ya formamos nuestra familia. Y ya soy parte de la familia ahora, de la comunidad. Yo tengo mi esposa y dos hijos, una nena de 11 años y un varón de 8. Los chicos, como todos chicos ahora, viste, ven a los otros chicos en el colegio y lo primero que quieren es una tabla, ¿no es cierto? Pero bueno, aparte de las tablas, uno trata de enseñarle que también puede estar en contacto con la tierra, con los caballos, con el sembrado, ¿no es cierto? Bueno, yo especialmente me dedico a manzar caballos. Y ellos ahí como que van siguiendo los pasos, ¿no es cierto? Están aprendiendo de a poco. Ahora, bueno, son chicos, pero van bastante bien, son buenos alumnos. Aparte de eso, hago lo que es una especie de turismo rural, ¿no es cierto? Que son cabalgatas guiadas, que puedo salir con personas ahí a dar una vuelta, si es que en ese momento hay alguien. Y ahora vamos a hacer un pequeño paseo a caballo, vamos a ir por la ladera del río Dolores. Bueno, después vamos a ir para el río, ahí vamos a ver un par de morteros de nuestros antepasados, ¿no es cierto?, que hacían a la orilla del río por ahí. Acá estamos a la orilla del río Dolores, porque veníamos transitando, ¿no es cierto?, paralelo con la calle. Y acá donde están los morteritos, ¿no es cierto?, que tenemos más acceso porque, bueno, son uno de los pocos morteros que quedan en un lugar que se pueda visitarlo tranquilamente, ¿no es cierto?, que ya no sea privado. Están acá en estas piedritas. Un morterito, ¿no es cierto?, uno más profundo, uno que es muy típico, que haya siempre uno hondo, uno mediano, uno chiquito, de diferentes tamaños, depende para lo que fue usado, ¿no es cierto?, y caminamos por arriba de la piedra, encontramos otro arriba, acá en lo alto, y así sucesivamente alrededor tenemos más, si vamos viendo, hay varios para visitar. Medio como un misterio cómo se hacía el agujerito en la piedra, ¿no es cierto?, se sabe por ahí, por los últimos, por mis abuelas, que lo usaban para moler el grano, ¿no es cierto?, bueno, acá que veíamos el garrobo, para moler el algarrobo, el chañar, para hacer harina de cosas. Hay también teoría de que se usaba para libertarse con las estrellas, ¿no es cierto?, en las noches. Depende de la hondura del mortero, bueno, era lo que se podía ver ahí, en el morterito, ¿no es cierto?, por todo Córdoba, todo Loría del Río, hay mortero, no puede faltar el mortero Loría del Río. Por ahí se los da cuando vamos a hacer una cabalgata, que la gente no sabe, no sabe cómo montar un caballo, ¿no es cierto?, entonces se les ocurrió de hacer una escuela de montar, cosa de preparar gente para que pueda montar y disfrutar de un caballo, y saber cómo manejarlo, que por ahí es el mío de todos, no sabemos cómo maneja un caballo. La transmisión que yo estoy haciendo hoy en día para mis hijos, mis hijos nos criamos en el campo, y tuvieron la gran suerte de poder conocer a mi mamá, a mi papá, y entonces ella sobre todo los llevaba a juntar leñitas, por los caminitos así, en el monte, y les iba contando historias de que a ella le hubiese gustado, la vida más feliz que tuvo ella fue mientras vivió en el campo, y que le hubiese gustado poder ser libre de decir quién era. En los momentos de mi abuela, como que era muy duro, me parece que era más fácil decir que no era con mis hijos, porque a ella la mandaron a trabajar chiquita con una gente que era, creo que inglesa, me contaba siempre porque ella no ha ido a la escuela, creo que a los nueve años la mandaron a vivir así, a una casa a cuidar chicos, y ella sabía contar en inglés o los colores en inglés, esas cosas porque escuchaban los cumpleaños, esas cosas, pero no era porque hubiese ido a la escuela. Y aparte era una abuela de esas que hacía todas cosas divertidas para nosotros, que los hemos criado todo el tiempo en el campo. Mi abuela, ella los invitaba siempre a escalar, a juntar piedras, a ver cosas que hay en la naturaleza, y los enseñó mucho de eso. Y lo que ella me transmitió de, bueno, eso, siempre de trabajar el campo, laburar la tierra, ¿no es cierto?, cuidar el medio ambiente, proteger, ¿no es cierto?, sembrar árboles autóctonos, cuidar toda esa parte, y bueno, y un poco eso es lo que yo acá, encargado en la comunidad, de que mis hijos, mis sobrinos, todos, sigan con esa creencia, ¿no es cierto? Tenía su enseñanza que era muy, capaz que muy básica, pero algo que se te grababa para siempre. Lo que vamos a hacer es el pan casero, lo que puse fue la harina, y le puse la levadura, ahora le echo un poquito de agua tibia, para que reviente la levadura, para que leude, con un poquito de azúcar, y la dejas unos 5 minutos, y ahí empezás a amasarlo. Bueno, ahora le estoy echando la salmuera, le echas un poquito de grasa, porque si le pones mucha grasa, también te sale muy pesado el pan. Bueno, y ahora vamos a unir. La cortamos así para amasarla más, ¿ves?, para que quede, después cuando vos lo cortas el pan queda más esponjoso. Mientras más la amasas a la masa, más lindo sale el pan. Y hoy estamos marcando un punto medio de un presente. Un presente en el cual estamos el Consejo Provincial Indígena que se ha creado, en el cual en Córdoba se han reconocido los tres pueblos que habitaron, habitan y habitarán, creo, la provincia de Córdoba, que son Comechingones, Sanavirones y Ranqueles. La temática de territorio radica en el reconocimiento del lugar donde vivimos, no tanto así en la pertenencia de un pedazo de una parcela de tierra para producción. Sí, se practica lo que es justamente ese reconocimiento, el hecho de que se reconozca que en San José de la Dormida hay una comunidad sanavirona, por ende, todo lo que radica en la región o territorio sanaviron, si pasase algo en cuestiones de que hace poco ha pasado, por ejemplo, lo que es el gasoducto que se estaba planteando en el norte de Córdoba y que iba a pasar por el Cerro Colorado, un lugar realmente único, culturalmente hablando y naturalmente hablando para el norte de Córdoba. Y cuando se trajo la propuesta, se pide autorización justamente a los pueblos indígenas de Córdoba y en este caso se pide justamente la autorización específicamente a la comunidad del pueblo sanaviron que está sentada cerca. Entonces, esa cuestión del reconocimiento del lugar de hábitat es importante. Los comichicones, los ranqueles no tenían escritura, no iban a escriturar a los campos, no tenían nada y así pasó allá en nuestra zona. Entonces, la gente que tenía dinero y todo eso, se bajaba a Córdoba y hacía los trámites y se quedaba con los territorios. Y dentro de Córdoba, bueno, aquí pasa, tenemos problemas territoriales dentro, trabajando con el consejo. No tenemos una papelería que avale que los territorios son de la comunidad. que estamos impulsando mucho la ley de propiedad comunitaria, que para nosotros eso sería una herramienta muy buena, porque los territorios comunitarios son unos territorios que no los podría vender la gente. Ahí sabríamos que queda la descendencia de uno, guardada y con lugares para trabajar y para vivir. Ahora vamos a sacar la tapa del horno, después de haber estado 45 minutos en el horno el pan. Y bueno, ahora sacamos el pan. Siempre cuando lo sacamos hay que limpiarlo porque queda con ceniza abajo. Asistente. Usted dele otra limpiadita. ¿Ve? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el pancito? Tómalito. Tómalito. Teletra pasadita. Bueno, después que se saque el pan hay que taparlo al horno de nuevo. O sea, no se mantiene caliente, pero dicen que aquí está. Los viejos ancestros nuestros dicen eso. Dicen eso. Listo. Tenemos también la organización OTPOC, se llama Organización Territorial de los Pueblos Originarios en Córdoba, que con eso fue con lo primero que empezamos allá en 2007. No había una organización decir, bueno, pero ¿cómo nucleamos esto? Entonces, por voto unánime de todos los partidos políticos de Córdoba, deciden aprobar la creación de un Consejo Provincial Indígena que es el que hoy por hoy por lo menos nuclea las cuestiones ministeriales que tienen que ver con los asuntos indígenas. Hay diferentes mesas de trabajo, mesas que trabajan en lo legal, en lo cultural, en lo educativo, mesas que trabajan en salud. Y como es un consejo consultivo, tenemos participación directa, por ejemplo, con los ministerios. Entonces, si hay algún plan de vacunación o hay algún plan por algo, y la región está en los pueblos indígenas, se consulta. Esa organización está dentro de una organización que se llama ENOPO, Encuentro Nacional de los Pueblos Originarios. Ahí nos reunimos todas las autoridades de las diferentes comunidades. Son muchas comichingones y está el pueblo Sanavirón y el pueblo Yanque. Se decidió elegir un CIAPI, que es quien maneja lo de educación, que es el señor Cristian Busto, nuestro hermano Sanavirón. Con el CIAPI, que es el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, se está trabajando en todo lo que son currículas educativas, bajada al aula, transposiciones didácticas de lo que vamos a encontrar en los escritos universitarios para que llegue a las aulas, para que llegue con otro matiz. Lo más importante que debemos lograr en la educación es que nos sacaron del pretérito. Ya no somos los indios de Córdoba, vivían, comían, hacían, sino que los pueblos indígenas de Córdoba actualmente están ubicados en tal lado a tal lado, sus ancestros hacían tal cosa, en la actualidad ellos proponen esto. Bueno, acá estamos haciendo un puchero, que ya le hemos puesto la carne, el oso buco, y ahora le estoy poniendo batata, zapallo verde, papa, le hemos puesto choclo, y tenemos que esperar que se cocine todo. Y esto estará en, la verdura estará en una media hora más o menos, según la cantidad de fuego que le hagamos. En el momento que vamos a la escuela nos enseñan de los aztecas, de los mayas, un montón de cosas, y nunca nos enseñaban de nuestras propias culturas. Sobre todo en la Argentina ha pasado en muchos lugares, por eso hemos perdido nuestro dialecto, nuestra lengua madre, que es lo que nos llevaría a fortalecerlos mucho más, porque tenemos, sí, todo lo que nos han venido pasando ancestralmente, ya sea en comidas, en cuidados, en algunas plantas medicinales, en todo, pero sería muy importante nuestro lenguaje o cómo los comunicábamos entre nosotros, sobre todo los comechingones. Mi nombre es Jamin, y soy de la Comunidad Arabella, de los Comechingones. Soy Jaspir, estamos en la Escuela Rural María Celina Belioberra. Los invitamos a entrar. Este es un proyecto de una huerta que hicimos cuando empezamos las clases, y ahora están así de grandes. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a plantar un maíz para ver si crece. Y lo que más me gusta de venir a la escuela es que aprendo mucho. Me gusta porque disfruto con mis compañeros y aprendo muchas cosas. La materia que más me gusta es lengua y matemática. A mí matemática y ciencias sociales. De acá, así. Y ahora lo pasamos acá y luego volvemos a enterrar. Vamos a arreglarla un poco más, así crece bien. Cosa que después se hagan grandes y los raíces estén fuertes y el tallo estén fuertes también. Yo a mis hijos, desde muy chicos, siempre en el campo les enseñaba el respeto a los árboles, que todo tiene vida. Y ellos se han encargado hoy de enseñarles a sus hijos. Y muchas veces estoy viendo que mis nietos están superando a mis hijos. Porque es como que el tiempo, esta distancia de poder ser libre, no está dejando explayarse más, poder contar quiénes son, cómo vivían los ancestros, cómo quisieran vivir ellos. Y voy al colegio como todos los chicos, me ha visto igual que todos ellos. Después de comenzar a un colegio, hago la tarea y después me encargo de acá de los animales, todo. Vengo acá, ayudo a mi papá acá en el trabajo, todo. A mí me enseñaron muchas cosas. Que los animales se los respeta, se los cuida. El medio ambiente también. Igual que a todas las cosas, se los cuida, se los protege. Y bueno, mi abuela sobre todo, está charlando siempre sobre todo eso. Sobre la comunidad, todo. Somos indígenas, comichingones. Y me gusta ser parte de, ser comichingón. Porque soy de mi comunidad. Sé de donde vengo, todo. Nosotros nos sentimos como chingones porque nuestra abuela nos enseñó a ser más buenos. Porque nosotros antes nos peleábamos. Y nos enseñó todas las cosas de planta, la naturaleza, la pachamama. A respetar el caballo, no pegarle, no pegarle a nada. A sacar todo lo que es venenoso. Pues, si no, el mundo sería diferente. Yo soy abanderado de la provincia de Córdoba. Y yo soy abanderado de los pueblos originarios y de los comichingones. Nosotros nos auto reconocemos como los indígenas de hoy. Como quieras decir, indio, pueblos originarios, indígenas. Que no es una vergüenza ser un indio. Porque por ahí, en la escuela, que se yo, te quieren tratar de ignorante. O que se yo, ser un indio, ser un comichingón. No es solo en la escuela, por ahí yo escucho gente grande que te dice, este comichingón, que se yo. Y por ahí no saben que uno es. En realidad somos, somos de sangre comichingón, ¿no es cierto? De acá del lugar. Porque, bueno, uno lo trae ya desde mi abuelo, desde mi bisabuelo. Mi abuela era india y mi bisabuelo era un curaca, un cacique mayor en la tribu. Cuando la gente me dice si soy descendiente, no, me explico que somos indios. Somos los indios que quedaron, no somos descendientes. No seguimos las mismas culturas que seguían ellos antes, digamos. Estamos todos cambiados, digamos. Pero seguimos siendo nativos de acá de la zona. Así que no, no es que somos, digamos que los quieren implantar, que somos. Nosotros directamente tenemos sangre, sangre indígena. Los pueblos originarios no han desaparecido, sí, estuvimos toda la vida acá. No es que vinieron de otro planeta y nos trajeron acá, no. Toda la vida. Todo esto que hoy le estoy contando y que agradezco de poderlo hacer es porque es un sueño que lo vi muy lejano hace mucho de poder adelantar no solo nosotros como comunidad rural Arabella, sino con los pueblos originarios tanto en la provincia, en diferentes lugares donde estamos necesitados los pueblos. Entonces, como esa visibilización. Para mí, personalmente, esto es el sueño de mi madre. Mi madre, como ella la habían llevado muy chica, decía que su época más feliz era cuando había vivido en el campo. Ella decía que un día quería que nosotros fuéramos libres para poder decir quiénes éramos, decir de dónde veníamos y poder saber hacia dónde queríamos ir. Y creo que eso lo fui trabajando en mi mente y hoy siendo la autoría de la comunidad, cada vez veo que eso que uno tanto trabaja a veces en la mente, algún día podemos llegarlo a ver. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.